¡Hola, hola! ¿Te golpeaste? No, 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 así le joyo los carros. Encima que me preocupo por ti. Mi amor, esa sorpresa. Estaba por aquí repartiendo menús y... te vine a traer la copia de la llave de mi casa. Ay, 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 que estamos dando el siguiente paso. No, pero no te me emociones, es solo para que no me la estés pidiendo y si por A o B me demoro, me esperas ahí. Ay, ay, está bonita. Qué lindo está ahí, eh. Ay, ay, ay. ¡Alócate! Ah, sí, sí, sí. Dígame. Sí, claro. ¿Un pedido? ¿Para cuántas personas? ¿Ochenta? Sí, sí, sí. Yo misma soy. Se los llevo. No se me ocupe. Gracias, gracias. ¿Un pedido para ochenta personas? ¡Me acaban de hacer! ¡Qué suerte! ¿No será para las mismas oficinas que fuiste ayer? Sí, ¿cómo sabes? ¡Maldito gringo atrasador! ¡Maldito, May! ¡Maldito gringo atrasador! ¡Sie va atrasando! ¡Sie va atrasando! ¡Sie va atrasando! ¿Pero qué importa? Es un pedido enorme. Uy, sé de nuevo, sé de nuevo. Espera, espera, espera. No, déjame escuchar. Oye, ¿qué tienes tú de imbécil? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Animal! ¿A mí? ¿A mí me vas a atrasar? ¿Al dueño de la puna? ¿Le vas a vender llamas? Dime tú, dime tú. ¿Qué cosa? Soy el doctor Ronald Cross. ¿Quién me habla de esa manera? Semejante ignominia. Solo por esto cancelaré el pedido de ochenta. Aló, aló, doctor Cross. ¿Cómo está? Disculpe, disculpe. Mil disculpas de verdad. Lo que pasa es que se cruzó la televisión con una película que están dando que se llama Rápidos y Tarados. ¿Pero todo bien con su pedido? Todo bien. Solo quería pedirle, señorita, que mi menú lo haga bajo en ají. Tengo problemas gastrointestinales. Ah, y ya no vea películas tan violentas. Que tenga buen día. Gracias. Así lo haré. No se preocupe. Casi me hace perder el pedido más grande de toda mi vida. Pensé que era el maldito May. Ay, ya. Para con la paranoia. No es paranoia. Estoy seguro que el maldito lingo de trazador está detrás de esto. Está en la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cuchón. Muy buena gente, casi un amigo. Pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra. Ayudándote, no te das cuenta que me quiere atrasar. Solo me está ayudando y yo se lo agradezco. ¿Y por qué se lo agradece? Lo está haciendo para quedar bien contigo, nada más. ¿Y eso qué tiene de malo? Solo me está tendiendo una mano. ¿Así qué? Y le puede salir hasta el codo. Ay, Joel. ¿Qué te pasa? Yo no te conocí estas inseguridades. ¿Qué? Ahora resulta que nadie se me puede acercar. Nadie me puede ayudar. ¿Qué tienes? No, no, no. Lo está haciendo a propósito. Entiende, por favor. Él me quiere atrasar contigo porque se le fue la novia. Ah. ¿Tú tienes algo que ver con eso? Cuidadito, ah. No, no, no. Yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver. Pero él es así. Él no va apuntada sin hilo. Se quiere meterte en los palos. Eso es. Mira, hasta ahora solo se está comportando como un caballero nada más. Y si me recomendó, bacán, pues. Está bien. ¿Qué tiene de malo? Tú no lo conoces. No lo conoces. Él no va a parar para separarnos. ¿Sabes qué, Joel? De verdad, ya me cansaste. Mejor me voy. Y a veces te hace el efecto Mike. No. No es el efecto Mike. Es el efecto Joel inseguro. Y me cansaste. Y cuando se te pase, me avisas. ¿Qué es? Ay, Dios. Está valiendo a suceder. No. Ya me duele. Creo que tengo que alistar el volumen 3. Pasa, pasa. Ay, Llorón, pasa. ¿Mike? ¡Pati! ¿Qué coincidencia? Ah, pensé que eras alguien que quería pasar. Sí me di cuenta. ¿Qué fue, jefe? Ah, esperen. No sé. Hace un rato creo que me golpeó la cabeza y creo que por eso debe ser. A ver, déjame ver. Está doliendo la cabeza un poquito. Mira, no veo ni un chinchón, pero... A ver, le pongo esto. ¿Será? No te preocupes tú. Ah. 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 No siento ninguno de alivio. Ninguno de alivio siento. ¿Cómo me vas a sentir alivio? No, no. ¿Qué me estás echando? No sé. Lo encontré ahí, pe. Esto es de la zapacarro, animal. ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Con razón. No te ríe. No, no. Pero ya, ya sé. Mi abuelita me enseñó que con una pieza de metal frío te puedo pasar así en la frente y también eso se cura. Activo este verso, pegajoso como chicle y jugoso. ¡A ti! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Una pregunta. Ajá. ¿Tú tuviste algo que ver con los menús? ¿Menús? Sí. Los de mañana en tu oficina. No. ¿No? No. Ya, ok. Me atrapaste, sí. ¿Qué? Ah. Y... ¿Por qué lo hiciste, ah? Bueno, porque me pareció una gran idea que todos en la corporación pueden probar tus menús. ¿Te hice mal? Ah, no, no. No, no, no. Más bien. Gracias. No, de nada. Gracias a ti. Espera, espera un segundo. ¿Aló? Ronald. Sí, justo estoy... Ajá. Sí, claro. Son Yescas, sí, entiendo. Eh... No, no, no... No te preocupes. Yo me encargo de esto. Sí. Listo. Májense. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya no van los menús? Ay, ni me digas porque doña Morey me haya pedido prestado. Es más, ¿ah? No, Pati, no es eso. Los menús van, no te preocupes. Todos estén los ven. Pero... Eh... Me han pedido que otra persona los reparta. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, pero mañana va a estar Francesca, la dueña de la corporación y... Digamos que ella es una persona muy formal. Ah, no entiendo. Que si te ve llegar así, o sea... Digamos, en tu bici moto y vestida así, le puede dar algo. ¿Qué tiene de malo mi ropa? No, no tiene nada de malo, pero... ¿Has oído hablar de Extreme Makeover? ¿Qué? Pero no la quitaron. Es verdad, mi estimado. Cuando te confías demasiado... Tranquila, vas a ver que con esto... Te va a aliviar, te va a aliviar, mira. No, no, no. ¿Cómo te puede golpear así? Eso parece un cacho. Ah, no, no, cacho. No digas la palabra cacho. No digas la palabra cacho. A mí jamás, jamás en la vida, me va a salir un cacho. Te vas a aprovechar y atacar sin eso. ¡Hala! ¿Qué hacemos acá? Bueno, para trabajar en la corporación necesitas la ropa adecuada, ¿no? ¿Sería una lástima que pierdas esa oportunidad por no estar vestida de más como corresponde? ¿Pero qué tiene de malo mi ropa? No, absolutamente nada. Simplemente que la corporación tiene un código de vestimenta y en este momento no lo estás cumpliendo. Ay, ay, ay. Pero... Yo no tengo plata para comprarme ropa adecuada. Por dinero no te preocupes. Yo te cubro y después me pagas. Por supuesto, esto no es un regalo, ¿no? Ah, bueno, entonces es como un préstamo. ¿Entonces es así? Exactamente. Listo. Ramón, por favor, lo mejor, pero lo mejor para las señoritas, ¿sí? Sí, señorita Mike, por supuesto. Ay, te la voy a dejar divina. Vamos por aquí, por favor. Vamos. Pasa, pasa. Gracias, Ramón. ¡El! Madruga te escuchó. ¿Quién lo diría? No vale mucho. Pero si sabe usar su cerrucho. ¿Quién lo creería? Este es el pechucho. ¡Wey! Un tremendo cerrucho. Eh, no, eh... No, 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 no. No me entendiste, Ramón. Ay, me dijiste que la vía está elegante. Sí, pero eso es demasiado. Ay, pero a mí me gusta. Está lindo. Ramón, ¿me lo puedes separar y cuando tenga platita te lo pago? No, acá la ropa abuela la llevamos y después me pagas. ¿En serio? Ay, gracias, Mike. Sí, está lindo. Y ahora sí, Ramón. Ropa de trabajo. Ya, vamos, vamos. ¡No! ¡No! ¡Ramón, no! Ay, dijiste ropa de chamba. ¡Chamba! De oficina, no de obrera. Ay, ya. Especifica, pues. Mmm, mejor, mejor. Aunque recuerda que es Francesca quien la tiene que aprobar, ¿eh? Ay, di Franchi divina. No se diga más. ¡Ahora sí! Ay, pero más me gustaba el otro. ¿Me lo puedo llevar? Ya te dije. Yo te cubro y después me pagas. Ay, gracias, Mike. Pero no te preocupes, ¿ah? Que ni bien me paguen, yo te devuelvo todo. La tienda está linda. Ramón, ¿me traes más modelitos, por favor? Enseguida, mi reina. ¡Ya voy! Estoy en la historia de un debilucho. Un poca cosa llamado cuchón. Muy buena gente, casi un amigo. Pero tiene un loro maldito. Y el desgraciado, ¿quién es tu flaca? Cuando volteas, aprovecha y ataca. ¿Qué fue, jefe? Me sigue doliendo la cabeza, güey. ¿Será por el golpe, no? No, no, no. Ya, sacando cuentas, yo creo que no es el golpe. Me duele desde antes, ya. Creo que cuando me enteré que... Déjame irme. ¿Sabes qué? Yo creo que has estado respirando mucho dinero. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Quieres que te lleve a tu casa a descansar? Sí, sí, sí. Pero en mi casa no. En mi casa no, porque hay mucha huella. No lo escucho, no lo escucho. ¿Y a dónde entonces? Serrucho, serrucho. No lo escucho, no lo escucho. ¡Listo! Gracias, Mike. Sale salvo. Papacito. Tranquilo, acá sí somos en mi barrio. Bien, bien buena onda. Oye, ni bien me paguen, te lo devuelo, ¿ah? No, no hay problema, en verdad. O sea, no hay apuro cuando puedas y... Lo importante es que no pierdas el trabajo en la corporación, ¿no? Eso, sí. ¿Más bien no quieres que te ayude a meterlo a tu casa? No, no te preocupes, yo lo hago sola. Más bien, métate a tu carro, porque si no pasa otra vecina y ya. Déjame ponerlo arriba. Chao, chao. Chao, cuídate, gracias. Bien, Patisita. Está muchísimo mejor, ¿eh? Están esos hojasos que tiene ese pata. Y tiene un carrazo. Que te lo regale, pues. Se ve que tiene bastantes pichitas. Ay, Patita, estás subiendo de categoría. Sigue así, hijita. Ay, vecina, ustedes se pasan, ¿no? Yo mal pensada. Son él solo mi amigo. Ajá. Amigo, dice. Y el cara de pez, ¿qué es? Ay, ya tampoco están zapas. Ay, ya no me alucinen, vecina. Ay, Patita, con esa belleza. Sí, yo también. Cualquier pata. Que comparta, que comparta. Uno pa' cada, por favor. Baila, 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 para. Ay, ya ahí está. Si no te manzapas, tonto lo malinterpreta. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Eh, discúlpame que... ¿Quién va a tu casa? Me doblía la cabeza. Y en mi casa hacen mucha bulla, pero... No, no te preocupes. ¿Quieres un masajito? Ah, sí. Ah, qué rico. ¿Y esas bolsitas? Ah, ¿esas bolsitas? ¿Qué bolsitas? Lo que pasa es que me fui de compras porque necesito ropa nueva para la corporación. Ay, ay, ay. Yo pensé que no tenías plata. No, es que me prestaron. Me prestaron. Y como lo del pedido de 80 minutos y es un hecho, cuando me paguen cancelo mi deuda. Ten cuidado, ten cuidado con esos prestamistas, que son bien usuras. No, 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 no. ¿Qué vamos a meter yo con esa gente? No, nada que ver. Pero pero es un amigo. ¿Ah, sí? Un amigo. Buena gente tu amigo, ¿no? Ha comprado bastante, ¿no? Y... ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Se puede saber o no? No, no, no lo que no va a hacer. Pero sí creo que de repente sí, ¿ah? A ver, pruébame. Tira nombres. Ah... ¿Cómo dices? Un ratito que no te escuché, ¿no? Ahora sí... Habla claro que es mamita. ¡Mailer! ¡El maldito gringo atrasador! ¡Comprue eso! ¡Pero te juro que es solo un proyecto que se lo voy a devolver todo! No, no, no. ¡Maldito May! ¡Mail! ¡Maldito! ¡Maldito! No, no, no. ¡Maldito! ¡Maldito! No, no, no. No, no. No, no. ¡Ey, olvida! ¡Estaba contigo! ¿Quién nos diría? No vale mucho Pero si sabe Usa su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¡Tiene! ¡Más de un aticucho! ¿Quién nos diría? No vale mucho ¿No es un regalo? No, no es un regalo ¿Cómo voy a recibir un regalo De una persona que recién conozco? Porque es el maldito gringo atrasador ¡Ve! Ay, mira, ¿sabes qué, joder? Si estás dudando de mí Ahorita mismo te vas de acá ¿Qué te cuesta creer Que hay gente buena en el mundo? Solo me está ayudando No, no, no Yo sé que hay gente buena Pero él no lo es Él no lo es Solo está siendo respetuoso Nada más Claro, típico en él Claro, para que lo conozca Nada más No, para caerte bien ¿Y eso qué tiene de malo? Se puede saber Que te está enamorando Mamita ¿Ah, sí? Su manera de enamorar Es ser respetuoso Y correcto Mira, qué diferencia Con alguien que conozco Y a mí estás dudando de mí Oye No, no Es ese El efecto Mike No El efecto Joel Es que eres un inseguro Y me estás aburriendo ¿Ah? Ay, ¿por qué no entiendes Que solo me importás tú? Soy mi amor Voy a confiar en ti Te he comprado ¿Aló, mi amor? ¿Qué cosa? No No, mi amorcito De ahí te hablo, ¿ya? Espérame un poquito No puede ser No puede ser Dios ¿Qué pasa? No puede ser como que qué pasa Me te siento que confié en ti Y al minuto estás ahí Hablándote por teléfono Con alguien Diciéndole mi amor Y mandando besos No es Mike Entonces, ¿quién es? ¿Hay otro? Joel Hay algo que no te he dicho ¿Qué cosa? Estaba esperando el momento Adecuado para decírtelo No, no, no No, que no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Gracias!